¡Bien! 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 ¡Ay, qué lástima me da! Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay, qué lástima me da! Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Y es que esto es tu sentimiento ¡Michael! ¡Justin! Dejaste que de ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, no, no ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Por tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me harías ¡Ay, qué lástima me da! Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay, qué lástima me da! Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú, pero tú eres ajena Ajena ¡Ajena! ¡Ay, qué lástima! Gracias por ver el video